Agrupaciones de motociclistas afinan los detalles para llevar a cabo la primera concentración internacional Bikers sin Fronteras que se desarrollará del 3 al 15 de abril en esta ciudad Esta actividad que se iniciará con la tradicional rodada por las principales calles de Tapachula Lo que queremos es que aquí toda la hermandad motociclista y el público en general Sepa de lo que hacemos y lo que nos gusta en este tipo de eventos Es 100% familiar y lo que queremos es que todos los motociclistas ya sean nacionales y extranjeros Convivamos y sea una hermandad y como dice el evento Bikers sin Fronteras no queremos que haya fronteras entre nosotros En rueda de prensa el organizador del evento Toniel Sánchez manifestó Que se busca la asistencia de los distintos clubes de motociclistas para que sean partícipes de las actividades programadas Bueno también se les hace la invitación al público en general para que nos acompañe Para que asista y conozca y sepa que es el ambiente Bikers No es más que convivencia, diversión entre nosotros Y quitarse esa mala idea que tiene la gente, que tiene el público De que nosotros somos delincuentes y que nosotros somos asaltantes No es nada de eso, nosotros lo que hacemos es rodar, es una pasión que tenemos Y pues la verdad es algo muy bonito La verdad si lo llegan a experimentar y les gusta No se les va a quitar y al contrario les va a gustar Para ello contarán los invitados especiales motociclistas de Centroamérica y del país Para culminar con miniconciertos de una banda de rock local Para amenizar dicha concentración internacional De eso conozco por el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno